Música Y nunca pa' recordarte, y nunca pa' sentimentar Otras ejes van llorando, su amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me pongo yo pensando en una tradición de mujer Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' te sienten bien Valor, pa' mi cara de radio, porque no te puedo ver Tal vez, yo lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, se fue la boca de risa, ven, me tiramos por tus pies Música Es fácil de cantar, pa' cobrar sin acelerión Como un sol en navarra, la suerte de una pasión Pero no es fácil contarte, lo siento que un patejo Cuando estás bien amarrado, al palo del corazón Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' decirte bien Valor, pa' olvidar a radio, porque no te puedo ver Tal vez, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, jefe, la boca de risa, ven, me tiramos por tus pies Mil onda, que hizo potencia, mil onda de vocación Mil onda, para que nunca, la tarde de tu balcón Pa' que vuelvas por la noche, y te vayas por el sol Pa' decirte así, a veces, y pa' gritarte que no Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' decirte bien Valor, pa' olvidar a radio, porque no te perdoné Tal vez, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo pueda querer Tal vez, usted por la boca de risa, ven, me tiramos por tus pies